Funcionarios de la rama judicial de todo el país y sus esposas participan en el Museo Taminango del XXI Congreso Nacional de Liderazgo y Trabajo en Equipo, un escenario en el cual se socializan las acciones de beneficio social que ofrecen las cónyuges de los magistrados de Colombia. Desde nuestro ámbito social lo que procuramos es aliviar las necesidades que tiene la población más vulnerable. Hacemos nuestro mayor esfuerzo para que las personas que tienen menos recursos de la justicia ordinaria tengan acceso a educación y a los hijos de los funcionarios que tienen alguna discapacidad cognitiva también les ayudamos. Por primera vez funcionarios de la rama judicial del país se congregan en pasto y se capacitan en temas orientados al crecimiento personal, donde además se destaca la labor de las esposas de los magistrados de Nariño. Nosotras sabemos que aquí adelantan también obras muy importantes. Ayer tuvimos el gusto precisamente de ver, de estar en contacto con unos niños que son apoyados por la asociación, que son niños que no tienen recursos económicos, que han sido incluso abusados, y en una asociación, una agremación, los acogen y la asociación nuestra los apoya económicamente. En la agenda que cumplen los visitantes se ha programado la visita a los lugares turísticos más atractivos de Nariño. El acto de clausura del Congreso estará amenizado por una muestra del carnaval de negros y blancos en el Club Colombia mañana, viernes 20 de septiembre.